¿Qué es eso? A suya, arroz, prendas, zapatos y telas, harinas, tocinos, prendas todo el santo día, 14 horas al día, 330 días por más de 20 años, decir sí señora, no señora, gracias, mil veces al día, por 50 dólares, vivir en estadio en la habitación de este inmundo hotel, ir obligada el domingo a la iglesia a escuchar al reverendo Amnerti, 104 veces al año, porque usted dominaba la iglesia, el banco, la tienda. Por eso, ese día mientras me he arreglado, me vi en el espejo, el pelo todo gris, la cara rural, comencé a insultarme y a insultarme, maldita vieja, muerta de hambre, esclava suya. Roger, pensó que yo estaba discutiendo con alguien y justo se asomó. ¿Y sabe por qué? porque se me había roto una vena en el cerebro. Gracias. Gracias.